pues buenas tardes soy traxium y ser bienvenidos al vídeo de hoy de hers of iron en este caso toca comentar las por así decirlo las notas del parche 1.4 punto 1 pero bueno es más que nada un pequeño comentario post lanzamiento de la expansión de thor disono pero antes de hablar me gustaría comentar una cosa de cara al futuro del canal sobre todo entrando al tema de las reviews de las expansiones que bueno la última vez no hice review como tal pero creo que voy a cambiar bastante lo que es la mentalidad y el formato porque porque al fin y al cabo algo que me he dado o sea algo que ya sabía pero que quiero darle más profundidad es que el dinero que se gasta y el dinero que se oferta porque se os pide no a cambio de una expansión es vuestro dinero entonces vale cada cual decide en qué se lo gasta cada cual decide si le merece la pena una expansión o no y ahí vamos con todo esto o sea el si merece la pena una expansión o no no depende de lo que yo os diga no depende de lo que os diga arce por citar a alguien arce gaming ser pare etc cualquiera no depende de lo que os diga quien sea incluido yo por supuesto depende de lo que conseguís vosotros entonces os tenemos que convencer nosotros desde el otro lado de la pantalla desde algún tipo de experiencia o algo pues no lo tengo muy claro porque algo que me he quejado yo mucho con la con esas dos últimas expansiones pero que pasó la última vez también es que nos dieron la el acceso anticipado a las expansiones al menos a mí hablo por mí vale unos tres o cuatro días antes del lanzamiento que quiere decir esto en primer lugar ya sabéis cómo son estos juegos son juegos que duran en una partida de un tiempo se pueden ver las novedades en un momento dado pero el testeo real es mucho más complicado hacerlo entonces por eso yo la última ya no dice de ninguna review ningún análisis de lanzamiento cambio por dar un ejemplo de alguien que lo hizo bien bajo mi punto de vista arce gaming tardó un tiempo más en sacar al menos que yo viera el análisis de circo lo que quiere decir con esto es que es muy difícil que en el momento en el que subimos los primeros vídeos por un lado y luego tiempo después se lanzó una expansión es muy difícil que os demos una opinión válida bien construida de si vale la pena un o no una expansión igualmente hay que ver luego cómo evoluciona porque yo me acuerdo con con que esto paradis por ejemplo que al principio nos mola un montón todo el tema del random new world y quién quién lo utiliza ahora vale es una opción que está ahí y todo lo que quieras pero no le doy yo personalmente no hay el mismo valor ahora que en el momento en el que se lanzó entendéis o sea es bastante complicado entonces por un lado quiero decir eso que una opinión es muy subjetiva y que al fin y al cabo pues los que decían si os lo gasteis o ahí o no es eso yo por mi lado intento informar más o menos de lo que contiene la expansión vale pero así es muy subjetivo es que puede que a mí una característica me guste más o me guste menos ya vosotros sea lo contrario o sea digáis tracks esto a ti te parece una mierda pero a mí me parece que es algo que llevo esperando desde el lanzamiento y es totalmente válido y no por ello es mejor o peor entendéis un poco por donde voy quiere decir yo puedo decir que esto está muy bien pero oye si a ti te gusta es totalmente válido y no implica que estés gastando mal tu dinero sabes porque al fin y al cabo eres tú el que decide realizar ese intercambio monetario bueno de valores en este caso y a dónde quiero llegar con esto pues que si yo por ejemplo alguna review que esa es otra también o sea si yo por ejemplo una review y le doy pongamos no estoy nada a favor últimamente de las notas pero pongamos que a death or dishonor voy a intentar ampliar esto un poquito más que haya algo de fondo que a death or dishonor le doy un 4 vale y luego pongamos que arce le da un 4 valen lo mismo el 4 de arte que mi 4 no sé si me entendéis no vamos a tener el mismo el mismo espectro de valoración por mucho que pueda ser una nota parecida o la misma nota o directamente nos podamos decir que no nos gusta a mí me puede no gustar por otras cosas y arce por otras o sea estoy utilizando a arce en este caso pues para explicar un poco esto pues por la crisis que hubo recientemente con el lanzamiento del death or dishonor pero a qué voy es eso que yo a lo que os quiero animar es que veáis opiniones de todos o sea de cualquiera de que suba estrategia de cualquiera que haga análisis hay gente que hace análisis de las de las expansiones en webs directamente dedicadas a la estrategia de forma muy profesional vale no es no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros o sea hay webs dedicadas a rts es incluso muy a juegos de paradox incluso hay webs de pc que no sé pc gamer hace el review de alguna expansión y tal entonces yo lo que os quiero animar de cara a las siguientes expansiones ya más allá de lo que puede decir yo de lo que puede decir lo otro del pollo que se monte por twitter es que veáis el vídeo en el que alguien da su opinión sobre la expansión está muy bien leáis leáis artículos y no os quedéis con la nota que pueda llevarse una expansión porque al fin y al cabo una nota para bajo mi punto de vista sólo sirve para llamar la atención es una especie de clickbait establecido ya del que nadie discute mucho pero que leáis que el contenido importante donde está la explicación de si vale la pena o deja ver la pena lo tienes que deducir por vosotros mismos y a veces incluso al probar hasta que no lo probéis no lo podáis decidir y luego que eso que es muy difícil saber si una expansión va a aguantar bien con el tiempo sabéis igual por ejemplo este decir rom a mí me gusta me ha gustado más o menos digamos pero digamos que decir rom te echas una partida con ella y ya no quiere ser nada más de rusia porque mira para una vez está bien pero oye me gasto 10 pavos en la expansión sabes para una sola partida igual ehh rice on man bueno vale más la pena porque me vale para cualquier para cualquier partida pues esto es algo que hay que ver y no os lo tiene que decir nadie sabéis porque no sé podéis ir más o menos gustos de dinero entonces le podéis tener un valor más alto o más pequeño de sabéis o sea que al fin y al cabo que valga 15 euros una expansión a mí me va a decir buah pues es calderilla y otro va a decir joder pues 20 pavos lo que me dan mis padres al mes sabes o a mí 20 pavos me me quita pues comprarme quitarme el salir de cañas con mis amigos por ejemplo vale estoy poniendo ejemplos quizá un poco eh extremos pero ahí es un poco donde voy entonces eh death or this or no yo mi opinión es esa que no vale la pena de ahí a que no os lo compréis que es un poco a lo que fui con el con el vídeo anterior con el vídeo de que fue al fin y al cabo un capítulo más yo dije no me gusta la expansión ahora bien si la queréis comprar yo os facilitaba un link porque a través de si compráis a través de él pues ayudáis al canal en cierto nivel pero eso yo no estoy diciendo que la expansión sea buena ni mucho menos ahora bien que alguien diga pues oye a mí me divierto jugar al hobby 4 es muy arcade no le pido mucho más al juego y me quiero echar una partida con rumanía haciéndome fascista pues adelante yo yo no soy nadie para decirle que no se lo compre vale y nada más es un poco con la introducción que quería hacer esto no se aplica sólo para hacer fire o sino para cualquier review que haga de ahora en adelante y sobre todo para vosotros para animarlos un poco a tener ese criterio de eh es que vi mucho que decía no es que tracks y arte no se dejan llevar por la porque mira les dan el dlc y le dan en el jugular paradox es que no ese es el punto el punto yo creo que es más yo al menos hablo desde mi vale doy mi opinión si a vosotros os sirve de algo os ayuda a tener cierta idea del dlc que aún así que en serio que si yo os digo que un dlc me gusta no vayáis directamente a comprarlo si no me gusta no no lo descartéis y lo olvidéis como este de Thor Dishonor en este caso ir a mirar más review ir a mirar más análisis más impresiones de otra gente y tal y formaros vosotros vuestra propia opinión en con distintos puntos de vista no ni mi palabra es sagrada ni la de nadie lo es vale o sea os animo un poco a eso y sin más siento que se ha sido muy pesada esta chapa y no me he hecho entender pero en serio es algo que tenía bastante clavado por así decirlo y lo quería soltar ahora bien por si os preguntasteis por qué no hubo ayer vídeo del eu4 es porque el diario de desarrollo fue un mojón pinchado un palo voy a hacerlo más pequeño esto para que lo veáis y he dicho no lo comento y hubo antes también uno de estelaris que dije tampoco y sinceramente este del juego y 4 también es un mojón ct pero bueno aprovechado un poco también para decirlo porque más que nada es un parche de corrección de bugs y ya me dirás tú qué interés tiene esto no porque no tiene nada de cara al futuro en fin pues mirad que hay una nueva directora de contenido en el eu4 y nos comentó un poco su vida y es como pues me parece muy bien pero quiero ver cosillas o sea con todo el cariño de verdad no me interesa y llamada es subjetivo pero si yo pienso que no me interesa a mí dudo mucho que le vaya a interesar a abrir sin quiero decir si no creo que puedo crear algo interesante para ver pues no lo veo en fin el diario de desarrollo del juego y 4 que es que vais a ver que tampoco es para tanto en verdad dicen pues bueno pasó unas semanas del lanzamiento de death or dishonor y del 1.4 y vamos a centrarnos en corregir antiguos bugs y nuevas cosas que hemos intentado que se solucionen de cara al parche 1.4.1 y que está en beta abierta bueno si alguien lo quiere probar pues ahí está se corrigen invasiones de la inteligencia artificial aliada invasiones navales que tendría mucho tiempo por lo visto las naciones que no tienen árboles de focos específicos cambian aleatoriamente líderes o vale vale que en teoría van a conservar los históricos o van a intentar elegirlos vale pequeños correcciones en muchos casos para algunos árboles de focos se añaden nuevos retratos históricos a los países bálticos o a sudamérica y a burdaria que está a detalle el change lo bueno y correcciones al sistema aéreo que es normal porque bueno lo han cambiado vamos a buscar lo de los retratos ya veis que en general son todo correcciones de bugs que son bienvenidas no digamos que no equilibrio equilibrio eh death or dishonor achievement corregido por ahí bueno en fin cosillas no sé si alguno ha experimentado algún problema grave pero bueno bastante bien en fin en fin en fin no estoy viendo lo de los nuevos retratos portrait que en teoría está a detalle de allá arriba se han añadido nuevos retratos para los líderes fascistas búlgaros cuatro nuevos retratos para los líderes históricos de sudamérica de perú de chile de colombia y de paraguay y se ha corregido el retrato para el almirante jorzi que a mí se me hueleó en la serie por cierto y se ha añadido un retrato del ganador que da paroxcon a un líder a la lista de retratos genéricos soviéticos pues muy bien en fin espero que os haya resultado interesante de algún modo ya digo bastante floja esta semana en cuanto a diarios de desarrollo pero bueno me viene bien porque estoy de exámenes así que ese trabajillo bueno trabajillo que me quito no es más un hobby ya sabéis pero bueno en fin chicos muchas gracias por escucharme de verdad creo que es importante este vídeo y nada más muchas gracias por llegar aquí podéis apoyarme en patreons en las redes sociales etc está todo en la descripción sin nada más muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao